¿Es mejor que nos avise? Porque no entiendo, ¿por qué no? ¿Cuál es el argumento? Viene ahora de afuera. Sí, entonces ya se termina el partido, ¿está bien? Pone muy nervioso. Posh Lomón. Si es por nervio, está bien. El monstruo, con la remera de... Tenemos niños que nos visitan ahora. Tenemos la máscara de Drácula. Posh Lomón. Saludamos a los niños. Saludamos a los niños, ¿sí? Tenemos la máscara, mirá, la máscara con sangre tenemos. Oh, eso es una máscara, sin sangre. No, te voy a mostrar. Mirála ahí, mirála ahí. La máscara con sangre, mirá. 500 pesos. ¡No, no podés! La máscara horrible, con sangre, señor. ¡Ah! ¡Qué rico! Las calaveras aquí, esta. ¡Qué rico! ¡Fuerte! La máscara de mi suegra también. Gran partida fue esta. ¿Cuál? Esta que se está jugando, aunque no la estoy viendo, te digo que es buena. Todo trancado. Falta todavía. Bueno, eso se fue inmediate, mon, eh. ¡No! ¡Negativo! ¡Qué poco que juega tus pinchos, Nemo! ¡Sí! ¡Bájalo! ¡Ese caballo te va a traer problemas! ¿Y un bloqueador? ¿Nemo, viste qué? ¡Sí! 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 Le quiere sacar los soportes. Eso se fue. ¿Tenemos una mesa ahí? ¿Se siente chilear? ¿No? Ah, sí. Si querés. ¿Ah, pasó? Sí, no. No cambió hermoso. No, parece que no. No fue buena. No sé si es buena. No, es bueno. Ahí, ahí. Se enrocó. Muy bien. ¿Tiene un caballo? Ahora lo que tenés que buscar es cómo ganar esto. Me alegro. Díganle a papá y mamá que compren las máscaras que son 500 pesitos. Para el ángel es callejero que estamos pasando hambre. ¿Más alto? Interna Verde es una persona oscurísima. El vampiro en el murciélago. El vampiro en el muciélago. 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 Pollo Moll. Pollo Moll. Pollo Moll. 20 pesos. Dejeme a Pollo Moll en paz. Ese fue el primer juguete de Betusto cuando era chiquito, hace 100 años. Eso se va. Eso era de Betusto. Nunca lo lavó. Otro ya aquí más. Bueno, ahora sí Nemo. Bueno, ¿cuántas pagas? Arrimá. Ahí va. Arrimá, mamá. Haz una más. Ahí, ahí, ahí. Sí. Sí, sí. Monstruo, ¿qué caballo te instalaron, eh? ¿Te instalaron? ¿Te instalaron un caballo que es... Es mala idea porque... Es groso. Un caballo grosísimo. Ah. Están tocando el ama en el interno. Pero... No le hagas caso a Intana Verde. A Intana Verde tiene que estar en el psiquiátrico. No le hagas caso a Intana Verde. A Intana Verde. A Intana Verde. La Intana Verde me desconcentra. Bien digo. Qué bravo tenés la linterna ahí. Ah, no, no. La dura. Ahora la hacés. Ahora. Ahora la hacés. Ah, no, no. Che, maestro. Cuidado. Mercancía. Mercancía de lujo. Muy bien Nemo. Esta fue una gran partida tuya. No, no, no. Y ahora la extra large. Cabo torrigo, toqueteando todo. La extra large. ¿Qué dices? Es un agua que tiene y te marea. Te tira... Pero te tira fruta linterna. No, no. Tenés la presión en la pedida. Eso... Ah, querés cambio. Querés cambio, papá. No, no, no. Nada de cambio. Nada de cambio. ¿Cómo es nada? Nada de cambio. Cambiá Nemo. Nada. No, vos estás muriendo loco. Porque le hablan que te hicieron estos cientos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí estaba con la linterna yo. Festival del cambio. Me ha gustado. Festival del cambio. Me ha gustado. Ah, de Nemo. Qué gran partida Nemo. Y eso que... Te ha atormentado la linterna verde. Oh, ese cabal. No. Yo sabía que no lo iba a aguantar. Era demasiado. No. Olvidate, monstruo. Cámbiale la torre. Largale, Nano. Largale, Nano. Largale, Nano. Cámbiale la torre. Largale, Nano. Cámbiale la torre. Ahí, ahí, ahí. No va a querer. No va a querer. Que se vaya. Que se vaya. No quiere que se vaya. No quiere que se vaya. Ojo. Ojilla, monstruo. No quiere que se vaya. Ojilla. Ah, comprendiste. Bien. No se le ocurra ni idea. El efeito. Pasar por ahí, pasar por ahí. Están tocando el pie. Que interesa el pedón. ¿Cómo que interesa? Me interesa. Me interesa. Arriba. Arriba. Más arriba. Ahora vamos. Arriba. Que gran partida que hizo Nemo. Sí, el séptimo. Sí, el destino. No interesa. Ya, ya, ya. Se acabó, se acabó. Es imposible. Se acabó esta partida. Ganó Nemo, señor. Ganó Nemo. Ganó Nemo. Se nos va el monstruo. Se nos va el monstruo. Que gran partida que hizo Nemo. Muy bien, Nemo. Para sus fans. Enloquecido por la interna verde de afuera, viejo. No te mueras de ahí. Una cosa que delor. No se mata la interna. No se puede, viejo. No te mueras de ahí. Aparece en la cancha con un empuje de otro mundo. El hechicero, señor. Cuando lo vives y miras. De Wizard. De Wizard. Viene de afuera dispuesto a terminar, a hundir a Nemo a la más profunda, a las profundidades. ¿Juega bien? ¿Se animá? Sí, va a jugar ahora. Acá está el hombre que va a jugar ahora. ¿Quién es el hombre? ¿Cómo es tu nombre? El hombre araña, el hombre lobo. ¿Artigas? El hombre invisible. ¿Germasio Artigas? Artigas. Bueno, es un prócer. Artigas. ¿Y algún sobrenombre que tenía desde el colegio? Artigas. ¿Pero qué estás pensando tanto? El mini-proser. El mini-proser. El mini-proser. El mini-proser. El mini-proser del mini-proser. Ya sabemos que son lentos. Tenés ACV. Vos tenés problemas. ¡Claro! Muy bien, muy bien, muy bien, Nemo. No sé si esa que ya no funciona, si ya metí en el filete. Creo que sí. No es problema, Nemo. Usted gana, destroce y ejecute. ¿Destroce? Muy bien, muy bien. No, no, qué decir. Destroce. Le mandamos saludos a las hermanas. A las... Rosa y Débora. A Ana Liza. Le mandamos saludos a Carolina, del MEC. Eso se va. ¡Oh! La pinza de ceja. La brollé larga. La brollé. La brollé. Hay una, hay una. No importa. La brollé larga. Tengo cosas de menos, Nemo. Sí, sí. Me estás perdiendo, Nemo. Y hacés la que tenés que hacer ahora. Chau, la única. Saluda a la dama y rezar. Mirá, empezaron los rezos. Hablá. Te quedaste callado casi. Si tomas pierdo. Si tomas pierdo. Si tomas pierdo. Si tomas pierdo. Ya está. Si tomas pierdo. 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 Igual ya me sacrificé una pieza. Si tomas no maneje. Tomo, muy bien. Si tomas no maneje. Eso se va. Se va mamá, eh. Y ahora sí. Y ahora se pincho también. Contemos, contemos. Dos torres y caballo. Dos piezas por una torre. Limpiales los enanos. Limpiales los enanos. Y un pene más. Sí que está valenciado. Limpiales los enanos. Limpiales los enanos. Piden linterna de afuera. Limpiales los enanos. 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 Tenemos a Cuba afuera. El monstruo que huyó. Despavorido. Váyanos a saber donde fue. No se fue la novia muchachos. Ya lo fue. Si le fue hace una hora. Cayó un loco con una camioneta Ram. Con una olla Ram. Pero hace como tres días. Que ya anda con otra la novia el monstruo. ¡Pum! Las formas llegan a tener. Contra galaxias. Vistale maestro. Y cortá esa canilla. ¿Un monstruo de tu novia? ¿Dónde se fue? Perdón. No, no, no. Eso se va. Te presto una camiseta para jugar. El monstruo tiene un ego sobredimensionado. Él quiere que la gente use las camisetas con la cara de él. Sobredimensionado el tipo. Muy bien, muy bien. Esa no la vio Nemo. Ahora vas a bailar con la más fea. Nemo. Nemo ha estado en peores tempestades. Nemo ha estado en peores tempestades. Nemo ha estado en peores tempestades. Tiene que entrar a la cabeza por ahí, ¿no? Porque no pasa nada por ahí. Salva el caballo. Un peón más. ¡Vas a jugar con la camiseta del monstruo! Vos seguís comiendo. Lo tuyo es la comida. Sí, Nemo. Comete todos esos peones. Comé, comé, comé. Bien, Nemo. Estás ganando los peores. ¿Para qué lado vamos? ¿Para qué lado vamos? Ahí. ¡Sí, también! Gran partida fue esta linterna verde. Gran, gran partida. Se viene Artigas. Se viene Artigas. Artigas, el Proser afuera. El mini Proser. Señor. ¡Uh! ¡Ah, ya! Seguro. Esos dos caballos van a dar un mate histórico, acordate. Esos dos... ¡Oh! Sin ir para arriba. Sin ir para arriba. No, no, no. Bajar, bajar, bajar. No, no lo uso, Nemo, Nemo. ¿Con qué parás esos peones, Dintana? No ves que no ves nada. No me interesa. Si, a vos no te importa nada. Es pollera. Es pollera. Es pollera. Es pollera. No. Muy bien, Nemo. Eso, Nemo. Rebolé, revolé. ¿Sabes qué hacer? Ahí está el plachicero. Ahora somos el equipo. Juego con niños pobres, dale. ¡Los monstruos! ¿Somos los monstruos? El monstruo consigue unos adeptos, unos acólitos del monstruo. ¡Oh! ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! Esto se fue. Esto se fue. Todo se vino abajo. Cayó todo en catarata. Mirá, mirá la gran pirateada, amigos. Se van los enanos negros. Mirá. Se van los enanos negros. ¿Eso qué es? Los piratearon. Se nos va el hechicero. Otra vez. No podemos salir en la zona. ¿Tablas? Estaba en la zona. Se los fueron dos. ¡Qué gran partida fue esta, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!